Si Woody Allen no quiso ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y sobre todo bienvenidas a un nuevo programa de ¿Cómo te quedas? Hoy un lujazo y un placer tener a Tote King, ¿qué tal tío? ¿Qué pasa? Bueno Tote, acabas de sacar tu disco 78 y estás metido de lleno en la promo, supongo que vas a tope estos días, ¿no? Sí tío, estamos haciendo promoción en distintas ciudades y a tope tío, sí Ya lleva unos días en la calle el disco y antes ya que pudimos ver algún tema y videoclip y tal, ¿qué tal ves tú la acogida que ha tenido? Pues bien, no puedo medirla mucho porque no tengo redes, es una de las cosas que tengo pero no las llevo yo Entonces pues claro, como las menciones tanto positivas como negativas que me ahorro de las redes no las tengo Solo me quedo con el medio feedback de los FNAX, de las cuatro cosas que me cuenta la persona que me lleva a las redes Que es mi DJ que está aquí y creo que es guay tío, creo que en lo general a la gente le ha gustado Y yo bueno, yo he trabajado, yo estoy contento conmigo mismo porque he trabajado mucho durante tiempo Y he trabajado, le he dado muchas vueltas a las instrumentales, he hecho esfuerzos grandes y creo que está bien tío Y a la hora de gente del mundillo, gente pues del hip hop, ¿no? Que te haya dicho, Tote lo has clavado, Tote es muy guapo De todo hay de todo, hoy mismo viniendo en el AVE me ha escrito un colega que tiene una web Que me ha dicho que no le ha gustado el disco, que le apareció No, está guay tío, también que te cuente las cosas, si te las cuentan, si no te ganan en tus muertos Si no que directamente te lo dicen guay Decía que le había aparecido que el disco estaba bien pero que ya contaba cosas que él ya sabía de mí y tal Y otra gente que me ha dicho que le ha encantado la música, que le han gustado los detalles que tiene tocado con la banda Otros que le han gustado, que me haya metido en temas así más modernos Porque he probado de todo, me he sentido más libre y he probado de todo Hay gente que no le ha gustado que haya fusionado con otros estilos Porque le gustan más los beats más clásicos de rap, hay de todo La gente sí que se ha extrañado un poco, ¿no? Dice, hostia, el Tote ha mezclado, ha hecho una canción con El Canijo, flamenca y tal Pero esto ya lo hiciste un poco en su día con Chico Caña, ¿no? Sí, 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 de hecho la del Canijo pensé que era una canción que iba a sorprender menos la fusión Porque era una cosa que ya ha estado más hecha, ¿no? Y sobre todo que lo había hecho yo, como tú dices Pero sí, todavía hay gente que dice que vaya mierda, el flamenco, esto no pega, no sé qué Bueno, yo tenía muchas ganas y no me arrepentiría jamás Porque aparte no solo me llevo una colada, me llevo un colega, El Canijo es un colega Es un tío que me encanta haberlo conocido, me encanta tener la amistad que he creado con él Y es la bomba ¿Esto cómo surgió? ¿Tote quién era garrapatero? ¿Era fan de los delincuentes? Sí, yo los delincuentes los conocí por una prima, mi prima que les encantaba Una novia que yo tenía, que quería también ir al concierto de los delincuentes en Sevilla Yo las acompañé, mi prima y a mi novia Y me lo pasé de puta madre, tío Yo iba allí un poco de acompañante y me lo pasé de lujo Eso era cuando todavía estaba vivo el Miguel y el cantante y tal Oh, pues ha llovido Sí, claro, yo era, hace tiempo que los vi Y después de eso, ya cuando El Canijo ya tomó la rienda del grupo Ya, él también, yo bueno, yo lo conocí a El Canijo antes de que él ya sacase su primera referencia como El Canijo Porque coincidió una gira que fue la del 2009 Que estábamos siempre en todos lados juntos Siempre iban a los festivales y estaba él Y además no festivales grandes, porque los grandes los ves pero ves a mucha gente Sino festivales típicos de tres grupos, cuatro grupos y estaba él Y bebíamos juntos, charlábamos Me parecía un tío súper guay Además que me acuerdo de un festival que fuimos a Galicia Que era el festival del queso de Galicia Y era guapísimo Estábamos delincuentes, nosotros y un grupo más Y me acuerdo que se pegó todo el concierto en el escenario viendo nuestro concierto Después yo me quedé a ver el suyo Y de puta madre hemos hecho una amistad muy buena O sea, hubo feeling, ¿no? Y dijiste que hay que hacer un tema Está el tirón, claro Y he hecho Sí, tío Muy bien Ha innovado también un poco, ¿no? Pues hay que estar en la vanguardia Y ahora está muy de moda el trap ¿Estás atrevido ahí a hacer tus pinitos? Sí, he hecho realmente como tema de trap trap He hecho uno o dos del disco Y bueno, tampoco es una cosa que... Hoy es esto, mañana será otra cosa Y yo... Esto me lo tomo, como siempre digo, como un deporte, ¿no? Me lo tomo como... Que no me quiero quedar con la espinita clavada haberme probado aquí, ¿no? Es como yo que sé Si estoy jugando al básquet Y de repente todo el mundo cambia Y me estoy dando cuenta de que ahora ya no llevan unas bambas Porque han sacado otras que son más guapas Que te protegen mejor el tobillo Que con ellas saltas más O que te encuentras mejor ¿Por qué no las voy a probar? No quiero decir que ahora mi vida entera sea el trap para nada, ¿no? De hecho el trap me parece una cosa que tiene su diversión Que tiene su rollo Que le está echando mucha cuenta a la gente ahora Y bueno, pero yo he hecho dos temitas De 14 que tiene el disco, ¿no? Yo creo que la música es muy amplia Y que no me va a pasar con ningún género Que yo me tire a la piscina de cabeza A hacer todo un disco entero de ese rollo Por muy de moda que se ponga Voy a coquetear con cosas porque me gusta medirme Para mí es un reto, ¿no? Para mí es un reto decir, bueno Yo, por ejemplo, yo sé que yo un tema Una base a 90 BPM Con un cierto ritmillo Me hago un cacho en 5 horas Un cacho digno Pero con 70 BPM Con un tempo de trap A lo mejor tengo que darle más vueltas Más lento, ¿no? Claro, tío Y tengo que buscar otras maneras Y me supone una manera de... Es excitante tener que meterte en cosas así, ¿sabes? Has hablado del básquet siempre en tus canciones y Tottenham llegó a jugar en lo que hoy es Left Oro No, 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 claro es que la liga han cambiado mucho, lo que yo llegué a jugar era la liga que estaba antes de la liga EVA o sea, mi equipo lo máximo que llegamos fue casi un año que estuvimos a punto de subir a EVA, pero ya tengo que decir que ya en esa liga yo era bastante banquillero ¿Sí? Sí, tío, era un equipo, era una liga que me quedaba un poco grande yo era muy chico, era muy delgadillo pesaba poco ¿Ahora te has ciclado bien, no? No, no, nunca Pero nunca me he ciclado en la vida, jamás nunca he pasado un par de batiditos en la vida Pero no te lo creas, que lo he leído me acuerdo en 2008, que fue cuando más fuerte le di y hostia, no, el Tottenham se ha ciclado digo, hostia, pues entonces si me ciclase no me reconocían, colega porque sus muertos me puse un poco más grande pero sí, ya el basque no puedo, tío ya el basque lo he dejado, ahora hago otras cosas, tío Pero al gimnasio sigues yendo, ¿no? Sí, al gimnasio voy, tío es una manera, el gimnasio me vale para dos cosas hago algo de deporte y como voy una hora es el típico momento para escucharte un disco entero ¿Sabes? Qué guay Es donde digo, aquí no me va a molestar a nadie o va a tener mi novia puesta a la tele aquí, me encanta ir al gym porque es como casquito no hablo con nadie, entreno solo y una horita de música guay ¿Cuándo ha sido la última vez que tú te has ido al gimnasio? En el hotel de, fui con Manuel en el hotel que teníamos en el gimnasio en el coño, en el gimnasio que teníamos en el hotel de Madrid Después de un cocido Después de un cocido madrileño que nos dejó seco Ay, para quemarlo, ¿no? Sí Bueno Si quieres hablamos un poquito de la NBA o qué? Sí, no estoy muy puesto ahora Pero bueno Tú siempre has hablado de clásicos, ¿no? De la NBA Sí Claro, yo es que perdí ¿Cuándo has jugado referencia de Tote? Pues... Bueno Era Michael Jordan De antes me gustaban los clásicos porque es que eran... Pero, por ejemplo, yo tenía cierto cariño con gente que era un poquito más... Que no lo tenía tan fácil porque Michael... Que eran banquilleros como tú No, sí, bueno Obviamente uno se empatiza con los suyos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaba Clyde Dressler, tío Porque Clyde Dressler tenía al Terry Porter y a dos jugadores más para llevar solo Portland Y Jordan era la bomba Pero Jordan tenía jugadorazos también al lado, ¿no? Que no le quito mérito Pero ese romanticismo de jugadores que han sido estrella Porque Clyde Dressler estaba en todos los... All-Star y estaba en los concursos de mate Pero se lo tenía que buscar solo, tío Y no tenía tampoco otras estrellas al lado ayudándole Y Clyde Dressler me gustaba mucho, tío ¿Y un equipo? Mira, tío, de chico Era... Era muy de los Lakers, tío Porque tenía Karim, tenía Worthy Tenía Magic Y eran muy visuales Me gustaba esa... Me caían más los Pistons Porque eran como los que le pegaban a todo el mundo Y... Eran duros y eso Y me gustaba más el básquet de contraataques, tío De los Lakers Me encantaba Y ahora, en la NBA Después de haberlo dejado ya el básquet Y que ya no me interesa tanto Ni lo sigo tanto Es que, tío, tenemos a los Gasol Que son una maravilla, tío Los Gasol son... Leyenda ya del deporte, tío Europeo Es una maravilla verlos ahí Tienen buen feeling, ¿eh? Los hermanos Gasol Joder Son la bomba los dos, tío Como tú con Xota ¿Qué es esa química que hay ahí? O con mi hermano me llevo muy mal, tío Ya Eso lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Sí, no Yo no me llevo... O sea, con mi hermano me llevo mal Porque ya son tantos años Que es como que ya sabemos Dónde podemos enfadarnos Y no vamos ahí Ya no sabemos qué tono... Sí, ¿no? Dices, esto está muy tranquilo Voy a pincharle un poco No te metas ahí No, en realidad con mi hermano me llevo bien, tío Además, mira, curramos de lo mismo Él viene a mis conciertos Yo voy a los suyos Cuando saco el disco nuevo Lo acompañé en varios bolos Para ir también a hacerme las canciones con él al directo Y a pasártelo mal Me lo pasó de puta madre con él No, a mi hermano ya, además, mi hermano ha crecido Y mi hermano de chico era más difícil de llevar Porque de repente se perdía No sabía dónde estaba Se había ido con cualquiera De marcha te dejaba tirado Y ahora no estás un tío centrado Ha crecido Tiene las ideas muy claras Y es fácil hacer música con él De hecho, te va a acompañar, ¿no? Sí, veremos a ver si él puede Porque, claro, él tiene compromisos a tope con los suyos Él está a tope Pero en principio me dijo que sí Que como él está preparando un disco nuevo ahora Y no sale hasta dentro de tiempo Pues en este espacio de tiempo Se va a venir conmigo en los bolos Vale He oído estos días que has hablado mucho Has abierto mucho el pico Y esto para nosotros, pues, son informaciones, ¿no? Que no te gustó nada el disco del lado oscuro de Gandhi El disco del lado oscuro de Gandhi no es que no me gustase Es que se me cayó pronto el disco Los discos míos ¿Te sueltó poco o qué? Yo me aburro del disco rápido Porque lo trabajo tanto que me aburro rápido de los discos Pero el del lado oscuro de Gandhi se me cayó antes Me aburrió antes, ¿no? Estaba en la gira Y de hecho había canciones que decía Hostia Y este no, por ejemplo Este disco Llevo tiempo Llevo ya tres años trabajándolo Y ahora va a salir Y antes de la gira Ya tengo ilusión Tengo ganas Estamos haciendo los ensayos Con el lado oscuro de Gandhi pasó una cosa diferente No sé si es que me pilló en un momento En el que estaba demasiado cansado de conciertos y tal Y lo hice más agotado Pero ahora mismo mentalmente estoy mucho mejor que en esa época Luego regalaste el disco del tratamiento ¿Verdad? Sí Y dijiste Necesito parar Sí Que en total has parado dos años No, en realidad desde la oscura de Gandhi hay cinco Y desde el disco de Héroe con mi hermano Que fue en el 2012 Claro, desde el 2012 son tres Y ahora vamos a entrar en el 16 Son casi cuatro Bueno, pues oye Sí Has madurado, ¿no? Hombre, ten en cuenta una cosa Parar, parar A lo mejor no se ha entendido bien Cuando yo dije eso Parar, parar No voy a parar Porque yo si no hago algo Me muero de aburrimiento Y todo lo que hago es música Pero sí que es verdad Que es un parón grande Porque si estás acostumbrado a sacar discos Cada dos años Un parón de cuatro Ya te puedo asegurar que Estela ¿Le gusta madrugar a Totequin? Madruga Si hay que hacerlo lo hago Pero no me gusta ¿No? No No me gusta levantarme temprano Porque no sé No hay mucho que hacer de día ¿Trasnochar? Sí, es mejor Me suelo quedar de películas, tío Oye En las giras y todo esto La liáis un poco en los hoteles, ¿no? No, ya no ¿Ya no? Ah, eso se acabó Eso se acabó Muchas cosas han cambiado Y esa es una de ellas Ahora vais al gimnasio Ahora sí hay gimnasio en el hotel No, pero ya se ha acabado Ya Ese rollo de Perdona la voz, tío Pero es que los putos air acondicionados En esta época me tienen seco Que En los hoteles ya no hacemos movidas de esas, tío Ya estamos más tranquilos Y ya no somos tan chavales Yo tenía también mucha energía acumulada de la gira Y llegaba con los colegas Llegábamos con la borrachera Y hacíamos locura Ya no, tío Se acabó ese rollo ¿Y eso? ¿Nos cuentas alguna o qué? ¿Buscabais las cocinas? No, metíamos a buscar la cocina Los extintores, te gustaban mucho Sí, básicamente era hacer reír al de al lado, tío Hacer reír a tus colegas muy divertidos Y a la señora de la limpieza del día después No, no Ya no se reía, ¿no? No, esa ya no Por eso es que no siente bien, tío Es que es una putada Es una putada Hacer solo a la peña Así que no lo hacemos ya Bueno, un tema que nunca falta en mi MP3 Cuando viajo Es como en casa Es que ese siempre Vaya viaje donde viaje Tengo ese tema ¿Cómo se inspiraste, no? Para coger esa canción de tanto viaje Como en casa Sí, supongo que además Ahí estaba a tope Ahí no paraba, tío Y no sé si como en casa lo hice Después de volver de una gira de Sudamérica Y que me acordaba de Sevilla Me acordaba de mi gente No sé, no me acuerdo exactamente Lo que sí recuerdo de como en casa, tío Es una cosa curiosa Que lo sabe Pocapeña En ese disco en el TOTE Colabora Lírico en un tema Bueno, pues yo escribí como en casa En el beat de Cooking Soul Donde colabora Lírico Yo había escrito la letra ahí ¿Vale? Y después me llegó otro beat Que fue el original Donde ya se quedó Y me gustó más Como quedaba la letra Porque quedaba más Era más tranquilo Era más tranquilo Más emotivo Y se quedó en ese beat Y entonces me escribí otro nuevo Y invité a Lírico Para el otro Para el tema como quedó Pero yo había escrito Como en casa En el beat de Lírico Para que tú veas Como son las cosas Y después vi que quedaba más Más bonito Sí, es un tema más Yo lo veo más tranquilo Claro, más bonito, tío Y sí, más sentido Y quedó más guay En ese beat Y no me acuerdo En qué época Estoy tratando de pensar Pero yo estoy casi seguro Que vendríamos de México O de Chile De tocar Y me acordaba De mi gente Y de mi casa Y me dio por escribirlo Sí Ahora que nombras Chile Y Latinoamérica En Chile tienes Ahí Que he visto He oído Que dices Que les cuesta más Entrar a A lo nuevo ¿No? En Chile Tuvimos una experiencia Hace dos años Que es la primera Que me pasa en mi vida Y es que antes de pinchar Antes de salir al bolo Mi DJ pinchó un tema De Future De un rapero Bueno, un tío Que sí, que es verdad Que hace muchas cosas modernas ¿No? Pero colaboraba Un tema que tenía Future Con Farrell Williams Y con Pusha T Que se llama Move That Dope Un tema, tío Que bajo mi punto de vista Es de lo más normal del mundo Y vamos Esas que ni siquiera Llega a ser algo moderno Hay cosas que están hoy en día Muchísimo más lejos de eso Bueno, y aunque lo fueran Aunque hubiéramos pinchado Lo último de lo último No sé Hay que mostrar un respeto Al DJ, ¿no? Y mi DJ soltó ese tema Y la gente abucheaba La gente silbaba, ¿no? Entonces, claro, tío Yo no sé Es como que La música es música Y nosotros escuchamos todo Después mi DJ Se dio cuenta del tema Y cambió Y puso un tema de Wu-Tan Y ya todo el mundo Estábamos contentos, ¿no? Y no sé Es como ¿Por qué? No sé Es música No sé A mí me gusta Wu-Tan Igual que me puede gustar Pusha a ti ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Con dónde está el problema? Y claro Cada vez que voy allí Me doy cuenta De que reaccionan En los temas viejos Solamente en los temas Que son de 2003, 2004 Y claro Es un poco frustrante Porque a mí me gusta mucho viajar Y me gusta mucho tocar para ellos Y es excitante, tío Salir de tu país Y a otro compartir Pero te das cuenta Que ellos no No admiten La fusión Que hagas otro tipo de letras Que hagas otro tipo de Me doy cuenta De que allí es duro Es duro Trabajarlo allí Bueno, pues yo Yo creo que la próxima vez Que vayas Dirás Vamos Ponlos los nuevos Ponlos los nuevos A ver, tío Porque si no cantar Todos los viejos Es más aburrido Para mí, la verdad ¿Cuál es el tema Insignia de Totequín? Que la gente Estalla en el concierto Siempre ha sido Ni de ellos Ni de ellas Yo creo que es el que más Pero si no A lo mejor es mentiras Que también es de ese disco Del tipo cualquiera Que he intentado dejar de hacerlo Durante una época Y siempre te lo piden Y al final nunca dejamos de hacerlo Porque te lo piden Así que lo hacemos De hecho yo estoy contento Yo me gusta la selección Que tengo de mis discos antiguos De hecho solo toco De mis discos antiguos Lo que a día de hoy Todavía me parece que Que me sienta bien Y que estoy a gusto Y que es honesto cantarlo Pero sí Yo creo que puede ser Ni de ellos El que más ruido nos hacen Y el que más reciben Tote Yo En cinco meses gasto mucho Y tú Y con el nivel de vida que llevas Supongo que gastarás más Una frase que dices Con un concierto solo Vivo cinco meses ¿No? Yo vivo cinco meses Con un concierto solo O sea Eso es de un disco antiguo ¿No? Sí ¿De qué disco era eso? De... No acuerdo Sí Pero sí lo decía Sí Pues bien ¿No te van en los conciertos? Hombre sí No La verdad que no Desde 2004 para adelante Tío Todos son alegrías A nivel de público De giras De... De pasta Que es necesaria para vivir Y no tengo problema La verdad es que estoy contento Y agradecido Tío Aquí vemos que en el brazo Un te queda Espacio para tatus ¿Cuántos tatus lleva Totequino? ¿Cuánta pasta se ha dejado? Pues pasta me he dejado Y algunos otros colegas Me han regalado tatus Tío Que son gente de puta madre Que me regalaron tatus Y tal Y... Tengo el brazo izquierdo entero De arriba abajo Y el derecho tengo El último que tengo es este De Immortal Joe Que me lo hizo Freddy De Exotic Tatus Chava de Murcia Que por cierto Lo voy a ver un par de vidas Que es una máquina Creo que es el mejor tattoo que tengo Y... Es un bestia Me hizo este regalo Y para mí queda para toda la vida Una pasada Vamos a seguir bajando ¿No? Bueno yo creo que voy a acabar este brazo Ya no sé si seguiré más Pero este brazo lo acabaré Sí Seguro Bueno Tote Te consideras un poeta del siglo XXI O los raperos Podéis coquetear así más a fondo ¿No? Con la poesía moderna Yo no me considero poeta Porque creo que... Que ser poeta es complicado Y no me puedo llenar la boca Tan rápido de eso Porque no creo que yo lo sea Después dentro de lo que hay aquí en España La única persona Que además aprovecho para decirlo Porque creo que con otra entrevista No se ha entendido bien Y me sabe mal Porque le tengo mucho cariño Y lo admiro mucho Es con Lechowski Yo creo que de todo lo que hay Gente que se mete más en la poesía El único que me interesa Y que realmente creo Que trabaja de verdad Y que es honesto Y que lee mucho Porque creo que la gente que escribe Y que sobre todo habla de poesía Debe leer poesía O leer novela Leer ensayo Leer En definitiva formarse Creo que la única persona que conozco Que está a esos niveles Es Rafael Lechowski De hecho Hablé hace poco de él en una entrevista Y creo que no se ha entendido bien Yo dije Yo me refería también A que pensaba que había otra gente Que trataba guay La música Que hacía cosas interesantes Y pensaban que a lo mejor No valoraba lo suyo Y todo lo contrario Él es uno de los tíos que Lechowski ha escrito libros Lechowski Sí, sí Pero escribir libros no es No, siempre Claro que escribir libros hoy en día Con la banda y todo Claro, claro Sí, sí Esa es la cosa Que escribir libros hoy en día Me lo proponen a mí Veinte veces al día Me lo llevan proponiendo Desde que hace ruido Porque la gente De las editoriales No son tontas Y saben que si una persona Tiene tirón O tiene tirón en redes sociales O tiene gente que lo oye Te proponen hacer cualquier cosa Que le pregunten A esta rubia de Telecinco ¿Quién? A esta Belén Esteban Bueno, claro Si esa mujer tiene un libro Claro Pero no Pero ya te digo Rafael Lechowski Es un tío que tiene Tiene de verdad ese talento Y que creo que de verdad Si es una persona Que tiene ese don de la poesía Por así llamarlo Tote alguna vez Si que ha actuado Con una banda de fondo Sí Pero Si que tienes esa espinita ¿No? Clavada de que te gustaría Pues compaginar con una banda Y familiarizarte Y hacer una Un trabajo serio Intenté de hecho Que este disco Fuera un disco entero Con una banda Y llegué a sitios Que me gustaban Y a sitios Que no veía tan claro Porque tenía que Tomar unas decisiones Que dejaban fuera del disco Otras cosas que sí me molaban Y entonces Como por ejemplo Esos dos temas de trap Que hablábamos antes El trap sería chungo ¿No? Hacerlo con la banda Claro Entonces No solo chungo Sino que es muy difícil Tener un disco Donde entre en esos dos mundos Tío Es que era Era opuesto Una cosa y la otra ¿No? Entonces si por ejemplo Yo un disco con banda Y meto el tema Que tengo con el canijo Con flamenco Casa bien Porque el flamenco Está tocado Con unos instrumentos Que prácticamente Son los mismos Pero a poco Que quieres meter Ya no una instrumental De trap Si no que quieres meter Una instrumental Un poco más moderna Te descuadra el disco entero Y claro Si que es mi espínita clavada Pero ya tengo muy claro Que es el Cuál es el tipo de banda Que necesito Y no es una banda de rock Es una orquesta Como quien dice Es una Una banda En la que Desde el primer día No solo venga guitarra La batería abajo Algún teclado Sino que venga ya Una sección gorda Claro Eso es dinero Eso es Plantear bien el proyecto Pero ahí si creo Y horas y horas De ensayo Y horas y horas De conseguir una cosa Pero creo que es la única manera De conseguir algo Potente Y que de verdad No eches de menos Nada moderno Digas tú Me puedo plantar en otra cosa Bueno Eso con el tiempo Supongo que Si me gustaría probar Claro, claro Sin duda Oye He visto que eres sincero En todo lo que te preguntan Y que Para todo tienes respuesta En un tema Que salió Hace unos años Aquí en España De rap Que se llama Rap contra el racismo Que sale Pues casi toda la élite ¿No? Del panorama nacional Y Totequín no sale No me invitaron Ni me llamaron Tampoco Vamos Recuerdo las colaboraciones Que en mi vida He dicho que no Y son Dos, tres Y por cuestiones De tiempo Por cuestiones De que me haya trincado Terminando mi disco Un disco Que estaba a punto De terminar Te diría Que es rara A ver He dicho que no Incluso he dicho que no Artistas que tampoco Me flipaban Pero que He dicho ¿Por qué no? Vamos a hacer un tema Venga Puede quedar guay O sea Que yo soy De los que Me tiro el barro Y colaboro Con quien sea Pero no me llamaron Para ese tema Bueno Y he echado de menos Estar ahí Con todos O casi todos ¿No? Que están Yo Te voy a ser sincero Yo Yo estoy donde tengo que estar Y con la gente Con la que me gusta estar Y no he hecho de menos A día de hoy No he hecho de menos Colaboraciones Porque además Por suerte Mira Acabo de terminar mi disco nuevo Y ya he grabado tres Una con Celedonio Otra para el disco de piezas Que salimos piezas De former y yo He grabado otra Para el disco de acción Sánchez y Hace Y tengo como cuatro Yo abro el ordenador En mi estudio Y tengo en el escritorio Ya cuatro instrumentales Esperándome Para cuatro colabos Bueno, para Sí, tío Si en realidad La gente sigue demandándonos Y sigue contando conmigo Que sos bonito Y no Yo estoy donde estoy Y con la gente Con la que estoy Estoy a gusto Y otra pregunta Que la gente Pues también se hacía ¿No? Dice ¿Qué ha pasado con Randy? Bueno Pues Randy Se mudó de Sevilla Ya no vive allí Por lo que ya los ensayos Y el trabajo con él Iba a ser complicadísimo Y bueno Yo también tenía Unas inquietudes Artísticas Por así llamarlas Distintas Y me ha pasado ya Otras veces Cuando El trabajo Con la gente De la música No solamente Con DJ Supongo que Una banda Que lleva Un guitarrista Un bajista Uno va creciendo Y los gustos Y los estilos Cambian ¿No? Y si tú no estás En la misma onda Que el DJ Es muy complicado Seguir trabajando Te hablo de escuchar Casi los mismos discos Tener un camino parecido Entender la música De una manera Y con Randy He tenido mucha química Durante unos años Y ya en los últimos Él tomó un sitio distinto Él se encargó De sus sellos Él tenía unas inquietudes Yo tenía otras Y bueno Pues nos hemos separado Esto es un poco Como las novias ¿No? Novia es novia Nueva novia Novia es novia Venga Sí, sí Claro Aquí además que Es así ¿No? Además que es un curro Que te tienes que dar cuenta Rápido De si Te merece la pena Trabajar por un lado O por otro Porque Es corto Y yo no quiero perder el tiempo Si El tiempo es poco Yo quiero aprovecharlo Quiero hacer música Quiero estar activo Quiero hacer muchas cosas ¿No? Y estoy contentísimo Ahora con Manuel Estamos trabajando mucho Estoy muy feliz Vamos Bueno Ahora que ya Has acabado De hacer tu disco ¿No? Siempre dices que Para hacerlo Te aíslas No quieres escuchar Música Para que no te influya Ni nada Ahora que ya La has sacado La has publicado Y estoy contentos ¿Qué escucha ahora Manuel? Tot de quien ¿Qué llevas en el MP3? Pues He estado escuchando Un nuevo disco De The Weeknd Que está de puta madre He escuchado El nuevo disco De Mac Miller Que está muy guay Tiene una canción Que se llama Break the Low Que es guapísima Escuché los nuevos Siempre escucho A la gente de TDI Me encanta Kendrick Lamar Up Soul Schoolboy Q J-Rock Ese colectivo Son bombas Lo que sacan Y estoy siempre Al loro De lo que sacan Y son increíbles De cosas nuevas Bueno el nuevo de Rick Ross Está de puta madre Creo que Rick Ross Está haciendo cosas guay Porque Siendo un artista top No está haciendo trap Es curioso Un track lead De Rick Ross De sus últimos dos discos Que le he oído Porque entre medio Tiene uno Que se llama Hood Billionaire Que ese no me gustó tanto Pero el God Forgives I Don't Y el Black Dollar Que son los dos últimos Que he escuchado de Ricky Tiene una cosa que me flipa Y es que está en una onda Como yo entiendo La música ahora Él ha dicho De 14, 15 o 16 temas Que tiene el disco Tiene dos o tres traperos Todo lo demás Con instrumentos Enfocados a un ambiente Distinto Con BPM Distinto Yo creo que supongo Que él dirá Ya he hecho esto Y lo está haciendo todo el mundo Que sentido tiene Que lo haga yo también Vamos a intentar otra cosa Y hostia Esos dos discos El God Forgives I Don't Y el Black Dollar De Rick Ross Son maravillas Tío Son instrumentales Pepinos Con arreglos Con bajos tocados Con ambientes Y eso es lo que me interesa a mí Gente que se salga un poquito Con eso entrenas ¿No? En el gimnasio Sí Con eso se entrena de puta madre Bueno Última peli ¿Qué ha visto Toteguil? Última peli La de The Visit De Shyamalan Está de muerte Me gustó mucho Vaya Último libro Último libro Me parece que el último Que me leí Fue uno de Justo Navarro Que se llama Gran Granada No está mal Está guay Pero de lo último así gordo Que ese me gustó Pero me gustó más otro Que me leí El diario de Jules Renard Es tremendo ¿Lo del libro lo descartas Por ahora? ¿De yo hacer un libro? No sé No sé de qué hablarías En un libro Podrías hacer una novela ¿No? Es que el problema De escribir Cuando has leído tanto Es que ¿Cómo te explico? Es mucho más fácil Para una persona Imagínate que tú coges Una persona Y le dices Mira Te voy a poner instrumental Y tú sueltas una cosa encima Ve que te sale Y esa persona Nunca ha escuchado rap Probablemente esa persona Se tire En plancha A la instrumental Y diga Venga ¿No? Y coges un coleguita Del barrio Y te lo llevas ¿No? Y yo Alberto Vente para acá Y te bebes Comer dos cervezas Y cuando tanto no Le dices Venga Ponte aquí a rapear Seguramente Medio rapearía ¿No? Seguramente Si tiene cierta gracia Podría decir Yo no sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y te haría el príncipe Veler encima Te haría cuatro tonitos ¿No? Si tú a ese chaval Le metes en la cabeza Un disco duro Con diez años De escucha De música rap Probablemente Le des más vergüenza ¿No? Diría Hostia Yo como me voy a meter Aquí a hacer esto ¿No? Si llevo toda la vida Hostia Entonces claro Yo Si escribí una novela Si he leído A los novelistas Más grandes del planeta Si me he criado con eso Desde chiquitito en casa Y después estudié Una carrera en la que leía Yo claro que me gustaría Sería la bomba Pero le tengo Un respeto grande ¿No? Bueno Pues oye También Si algún día te animas Estaremos ahí ¿No? A leer Pues del tirón Oye En la UNED Se puede acabar La carrera de Filología ¿No te animas? No tío No porque Ahí también leerías Si de la carrera Saqué algunas cosas Interesantes Pero ya es que Hoy en día No tiene sentido Si estudia Pues estudia uno solo En su casa Lo que le interesa Y sin nadie Que te expliquen cosas Cuando uno quiere Ir a aspectos muy técnicos Hoy en día Los puede encontrar Por donde quiera Bueno Pues nada Tote Que te vaya fenomenal Con 78 Muchas gracias Sabemos que te va genial Y que la gira Que eso Como ya nos portáis mal En los hoteles Pues No ya no Y a ver si venimos a Zaragoza Tío Que yo creo que a Zaragoza No vengo desde hace siglos De hecho estamos aquí hoy Y estoy como Hostia Zaragoza Que bien La última vez que venimos Fue a un Zaragoza ciudad Pero Pero de salas Yo hace que no piso Una sala en Zaragoza Tío Mucho tiempo Está la cosa calamrosa Donde si que te he visto mucho Sobre todo En los últimos años En el Monegros Ah En el Monegros Si que es verdad En el Monegros Yo he estado Las últimas ediciones Yo creo que estabas En todas En el Monegros Si vamos Es verdad Como te lo pasas ahí Es raro Con tu hermano Si con mi hermano Mojito Con la banda Con la banda Monegros Que es un sitio de electrónica Bueno Pero si La gente va hasta arriba Pero bueno Es un festival Que está guay No está mal Un festival así Que recuerdes Que fue la leche ¿Cuál? Pues Hombre Hemos tenido Viñas muy buenas De tocar horas buenas Y con gente entregada Sonando bien Y es un festival guay El Viñas Es un clásico Pero así Cosas especiales Que recuerdes Mar de Músicas En Cartagena Un festival En un sitio muy bonito Que suena de puta madre Que se hace como un anfiteatro Y que traen siempre A gente Muy diferente de música Hicimos una vez Un año Un bolo ¿Eso es lo de las culturas También de música? Exactamente Hicimos un bolo Con un grupo de Marruecos Que se llamaba East Cain Y vinieron ellos de Marruecos Yo había ido antes a Marruecos A grabar con ellos Después ellos vinieron a Sevilla A Cartagena Y estuvo muy bien Estuvo muy guay ¿Y fuera de España? Fuera de España Fuera de España Sudamérica Hemos ido a Argentina Hicimos un concierto muy guapo Uruguay también salió de lujo Chile Hemos ido a Venezuela Nos faltaría ir a Perú Por ejemplo Que no hemos ido nunca Ecuador A Quito No hemos ido Y volví a México Tío Que México fue de puta madre Pero desde el 2006-2007 No he vuelto ahí Joder ¿Algo hay que hacer? Habría que ir, sí ¿Y con quién te ha Te ha hecho más ilusión Estar en el cartel De un festival, por ejemplo? Bueno Hemos tocado dos veces Con Public Enemy Que eso está muy guay Pero ilusión así especial ¿La de Monagros Coincidiste con él? La de Monagros Sí, ¿no? Un año de Monagros Y otro año en Que show Montaron ahí Sí, en Sevilla Que tocaron en territorio Ilusión especial A ver, ¿con quién, tío? No, no Porque es que en realidad Cuando Ya vas haciendo muchos bolos Y todo el rollo Ya llevas muchos años Trabajando en esto Como que los ves Igual, ¿no? Son gente que se dedica A lo mismo que tú Y los ves en el Camerino Y dices Hostia, este grupo americano Lo llevo escuchando toda la vida Pero No va más allá de eso Tampoco hay tanta ¿Sabes? Tanto mito Pues nada, tío Tote Un placer Que hayas Estado aquí en Como te quedas Y a tope Con 78 Muy bien, ahí estaremos Muchas gracias Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!